El Colegio Interamericano del Norte, siempre atento a las necesidades educativas de esta ciudad en constante crecimiento, ofrece la mejor opción educativa del sur de Monterrey. Nuestra misión, construir una infraestructura física y humana, cooperando de acuerdo a los lineamientos axiológicos de la UNESCO y en concordancia con los marcos normativos de la Política Educativa Nacional vigente, genere los espacios en los que los diferentes agentes educativos, familia, alumnos, maestros y comunidad, interactúen en armoniosa sinergia. Nuestra visión, consolidarnos como la mejor oferta educativa formal preferida por los padres de familia que conforman el segmento de mercado al que el Colegio Interamericano del Norte se orienta. Nuestro objetivo, lograr que todos los alumnos que participen como sujetos de las intenciones educativas de la institución, sin excepción, fructifiquen todos sus talentos y capacidades de creación, hasta que se responsabilicen de sí mismos y realicen su proyecto personal. Niveles educativos Maternal Nuestro objetivo es desarrollar en los niños un ambiente donde se sientan seguros, aprendan, jueguen y crezcan. En nuestra institución, hemos creado un lugar diseñado para sus primeros pasos, primeros aprendizajes y donde compartan sus primeras experiencias. Para el Colegio Interamericano del Norte es de suma importancia que nuestros pequeñines desarrollen todas sus habilidades cognoscitivas y motoras a través de la estimulación temprana y la socialización, así como mantener una estrecha comunicación con los padres de familia. Preescolar Comenzarán a formar sus ideas, palabras y frases para expresarse mejor, practicar el valor de competir y cooperar mediante juegos grupales. Las experiencias sensoriales que aumentan su aprendizaje cognoscitivo, el idioma inglés, las habilidades motoras y la aptitud para el trato social con sus compañeros son el eslabón que les permitirá construir desde su formación inicial el camino al éxito. Primaria Educación Bilingüe Nuestros alumnos adquieren el idioma inglés como segunda lengua bajo una metodología de adquisición y almacenamiento del nuevo contenido de manera permanente en el cerebro. El español, sus reglas ortográficas, la comprensión de lectura y la redacción son esenciales dentro de nuestro programa académico. La enseñanza de las matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales hacen del alumno una persona crítica, indagadora y segura de sí, desarrollándoles un conjunto de habilidades que le permiten interactuar y conectarse con otras de una manera positiva y sana. Programa para el desarrollo de competencias que movilizan y dirigen todos los componentes para la consecución de objetivos concretos son más que el saber, el saber hacer o el saber ser. Etapa formativa Secundaria Bilingüe Formación científica Preparación para el TOFO Compromiso social Formación de valores Formación humana Bachillerato Bilingüe Desarrollo de habilidades, cualidades y valores de una manera dinámica, alegre, consciente, respetuosa, solidaria, comprometida y responsable. Guiados por una planta de docentes altamente capacitados. Instalaciones Áreas climatizadas Gimnasio neuromotor Comedor Biblioteca Enfermería Juegos infantiles Sala de cómputo Laboratorio de física y química Aulas inteligentes Canchas deportivas Servicios Sistema constructivista Educación bilingüe Comedor Estancia hasta las 6 de la tarde Academias vespertinas Departamento de psicología Afiliado a la Asociación de Psicólogos El Colegio Interamericano del Norte Ofrece la mejor opción educativa del sur de Monterrey Siempre hay un sol brillando para mí Siempre hay calor y luz en mi camino Y paso a paso con esperanza descubro el camino a la felicidad Valiente soy, a nada tengo miedo Soy inteligente, fuerte y capaz de conseguir aquello que yo quiero Con principios y valores, con conciencia y libertad Y cada día aprendo algo más Colegio Interamericano del Norte Educación que transforma Colegio Interamericano del Norte Educación que transforma Educación que transforma ¡Gracias por ver el video! No se pierde ahora No se pierde ahora ¡Suscríbete ahora! No se pierde ahora ¡Suscríbete ahora! ¡No se pierde ahora! ¡No se pierde ahora! Gracias.